Nos encontramos ya con George García. ¿Cómo estás George? ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Cómo estamos con Corina sobre todo? Gracias de verdad por darnos esta gran ventana a todo el Perú, por supuesto. Contarles más de nuestros productos en esta tarde. Corina Alimenta tu Vida ofrece productos de la más alta calidad. En esta oportunidad los gristes de maíz están sirviendo para nuestros amigos emprendedores que de repente por ahí quieren reinventarse, están produciendo cervezas artesanales. Los snacks, los chicitos. Atención a todos los emprendedores, Corina Alimenta tu Vida está con los gristes de maíz. Permíteme por favor. Justamente te traigo un presente, un panetón Corina hecho con nuestra harina. Señores, el grupo Corina es una empresa dedicada a la producción y distribución de alimentos en nuestra línea de consumo humano. Así que ofrecen la harina de maíz premium para el pollo broste, para el panado, para el pescado, los tamales, los postres en general, grits de maíz para los chicitos, para los snacks, para cereales y para la elaboración de cervezas artesanales e industriales. Y además las cebollas, la preparación nutritiva de las sopas. Así que ya saben, lo pueden encontrar ¿dónde? Pueden encontrarnos en nuestra página web www.corina.com.p o en nuestro Facebook, en nuestra fanpage, Corina Alimenta tu Vida. Como te mencionaba, este panetón está hecho con nuestras harinas. Muchas personas están apanando sus deliciosos pollos broster para hacer también los postres en general y por supuesto las cebollas, ahí pueden prepararse nutritivas y deliciosas. Sopas buenísimas, de verdad, con Corina. Te felicito sobre todo a tu departamento de marketing, me encanta el empaque. Elegantísimo, me gusta. Ya saben, los panetones, Corina. Así que ya saben, quieren saber más de Corina, consumo humano. Adelante, Dave. Nos encontramos en la más grande corporación de industrias alimentarias, Corina. Hoy les voy a presentar el universo de productos que tiene Corina. Estamos en la línea de consumo humano. Le ofrecemos nuestra harina de maíz super premium, nuestra harina de maíz premium, que es especial para la elaboración de broster. También tenemos nuestra gris de maíz, que es un producto para las cervezas, para los snacks. También tenemos la sémola, que es especial para las sopas. Leonidas, quiero agradecerte, pues hoy lo conocen. Esa mega fábrica para contarle al país lo que es Corina. Nos encontramos con José Eduardo Quispe, ingeniero zootecnista del Grupo Corina. El Grupo Corina es una empresa dedicada a la producción y distribución de alimentos. Amigo productor, en nuestra línea de alimentos balanceados, te ofrecemos productos de más alta calidad, para la alimentación de todo tipo de animales con resultados comprobados. También brindamos un plan integral de alimentación, desde el inicio hasta la puesta del mercado para cerdos, pollos, cuyes, conejos, gallos de pelea, gallinas de postura, pavos, patos, ovinos, vacunos, caballos, peces. Además, te capacitamos y asesoramos con talleres gratuitos en la alimentación genética. Manejo de sanidad para asegurar una crianza exitosa. Y Corina Alimentos, trabajamos para materias primas de la más alta calidad, realizando los estudios de investigación y desarrollo para la mejora. Así que, para una mejora continua, ¿no es cierto? Los teléfonos aparecen en pantalla, lógicamente. Estamos aquí. Los alimentos balanceados, Corina brinda un programa integral de alimentación. Así es, Andrés, brinda un programa integral de alimentación para todos nuestros animales. Desde el momento en el que el animalito o la futura madre tiene que prepararse para ese periodo, así como para los animalitos en toda su fase de crecimiento, desde bebés hasta la puesta en el mercado. Extraordinario. ¿Corina ofrece una asesoría médica veterinaria gratuita también? Efectivamente, y no se quede tan solo con eso, Corina, sino que brinda un paquete completo. Hay un grupo de profesionales encargados de eso, veterinarios, que se velan por la salud animal, ingenieros o tecnistas encargados de la nutrición y la producción, así como agrónomos que ven el proceso de los forrajes para los animales. Es muy importante recalcar que el grupo Corina tiene a bien capacitar a todos ustedes que están viéndonos a nivel nacional. Corina, ¿para qué tipo de animales produce alimentos balanceados? Mira, producimos alimentos balanceados por una gama amplia de animales, sobre todo para animales de producción. Tenemos, por ejemplo, nuestro coripollo, nuestro coricerdo, nuestro coricuy, y además alimento para vacunos, para caballos, para ovinos. Y sobre todo, Andrés, ¿sabías tú que pronto lanzaremos nuestra línea para mascotas? También vamos a producir alimento para gatos y para perros. Lo tengo, pero totalmente claro. Yo sé que vienen todos los alimentos para mascotas. ¿Algo más que agregar, ingeniero? Muy bien, sí. Les informo a todos nuestros clientes y a todo el público que Corina está brindando un sorteo. Sorteamos por fiestas navideñas una tonelada de alimento balanceado. Para mayor información, les invitamos a visitar nuestra página de Facebook o, si no, www.corina.com.p Muchísimas gracias, ingeniero. ¿Quieren saber más del grupo Corina? Adelante, Dave. Nos encontramos en la más grande corporación de industrias alimentarias, Corina. Hoy les voy a presentar el universo de productos que tiene Corina. Estamos en la línea de alimentos balanceados para el consumo animal. Ofrecemos nuestro corimicín, que es un alimento preiniciador para los pollos, gallinas de postura, pavos, patos, con un excelente resultado. Este es nuestro producto, los alimentos concentrados, desde el inicio hasta la puesta al mercado. Nuestro producto estrella, los Novapic, que son para los cerdos, demostrado con registro y los resultados de manera excelente. También tenemos el Corizana, que es un alimento medicado, preventivo para cuando los animales están en una etapa como el moquillo o algún tipo de cualquier otra enfermedad, exclusivamente para aves. También tenemos nuestro alimento peletizado, que brinda los mejores nutrientes a todos nuestros clientes. Leonidas, quiero agradecerte, pues hoy lo conocen, esta megafábrica para contarle al país lo que es Corina.